Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. ¡Nunca pares de aprender! Cuando suena tu canción favorita, ¿no te pasa que te entran unas ganas locas de pararte a bailar sin importar dónde estés? El movimiento en respuesta a sonidos rítmicos es innato y nos produce mucho placer. Hasta el serio y solemne filósofo Friedrich Nietzsche pensaba que un día sin bailar era un día perdido. ¿Cómo surgió y quién bailó primero? Las abejas bailan para avisarle a sus compañeras dónde está el mejor polen. Muchas aves tienen pasos envidiables como parte de su ritual de cortejo. Los delfines han descubierto que las hembras no se pueden resistir a unos elegantes saltos y giros. Coyotes y leones usan movimientos coordinados y sonidos para reclamar su territorio. ¿Y a nosotros de qué nos sirve bailar? Puede que haya servido para atraer pareja. Un buen baile puede ser símbolo de salud mental y física. Otra teoría dice que podría haber surgido para marcar nuestro territorio, aunque lo más probable es que se usara para comunicarnos y como una forma de establecer lazos sociales. El baile tiene diferentes funciones. No solo bailamos por diversión. El equipo de rugby de los All Blacks hace un haka, que es un tipo de baile maori, antes de cada partido para intimidar a sus rivales. En Ghana o en las comunidades Igbo en Nigeria, cuando una persona muere, se hacen bailes para honrar al difunto. El baile es una forma de curación cultural para superar el duelo. La capoeira es una mezcla de bailes de diferentes culturas y movimientos de pelea. Surgió como una forma de resistencia y expresión. En Bali se baila barong, un baile ritual que cuenta la historia entre el bien y el mal y se usa para alejar todo lo malo. Antes de circuncidar a un niño del palacio se baila el inay, un baile malayo como parte de la ceremonia. En algunas regiones de México, las quinceañeras bailan con una muñeca, la cual después se regala a una niña para simbolizar que deja atrás la niñez. La salsa, samba, cumbia, bachata, cueca, marinera, plena, el tango, joropo, jarabe, flamenco y muchos otros bailes son partes en el potencial de la cultura de cada país. Usamos el baile para todo porque a nuestro cerebro le encantan los movimientos rítmicos. Por eso nos gustan mucho los deportes que integran movimientos coordinados como la gimnasia o las artes marciales. El baile es un doble placer por la combinación de la música y la danza. Por un lado, la música estimula áreas de placer y recompensa en nuestro cerebro y entre más te gusta la música, más actividad hay en estas áreas. También activa el cerebelo, el cual está involucrado en la coordinación y sincronización del movimiento. Por eso es casi involuntario que tus pies se muevan al ritmo de la música. Y el baile por sí solo aumenta los niveles de serotonina. Por eso te sientes tan feliz y lleno de energía después de zapatear. Además de ponernos de buen humor, bailar trae muchísimos beneficios. Te ayuda a tener un corazón, pulmones, músculos y huesos en buenas condiciones. Es bueno para la coordinación, balance, percepción espacial y desarrolla nuevas conexiones neuronales. Emocionalmente, te ayuda en tu autoestima y a reducir el estrés. Se ha visto que bailar reduce las probabilidades de sufrir demencia. El Tai Chi, que a pesar de ser un arte marcial se compone de movimientos fluidos como si se tratara de una danza, es una excelente terapia para los pacientes con Parkinson. Y el que sabe bailar nunca se queda sin pareja. El baile también tiene su lado oscuro. La plaga del baile de 1564 probablemente surgió como una psicosis colectiva inducida por estrés. No se sabe si realmente hubo muertes, pero de seguro terminaron con los pies llenos de ampollas. En varias ocasiones el baile se ha considerado una práctica inmoral. Uno de los primeros bailes en ser prohibido fue el vals. La aristocracia consideró que era inapropiado que dos personas del sexo opuesto bailaran tan cerca una de otra. ¡Ah, si hubieran visto la lambada! Luego vieron que era bastante entretenido y decidieron hacerse de la vista gorda. Otro baile prohibido fue el tango. A principios del siglo 20 una ley en Italia lo prohibía. La quebradita y muchos otros bailes que antes se consideraron indecorosos han logrado ser aceptados con el tiempo. ¿Y quién bailó primero? Ya desde el Natia Shastra, un texto antiguo de la India, se habla de los diferentes tipos de baile y los categoriza según su uso y la región de la cual provienen. Identifica pasos según la expresión facial, postura de brazos, manos, piernas y pies. Antes de eso, los griegos fueron los primeros en considerar el baile un arte, porque expresaba diferentes sentimientos. Los antiguos sacerdotes egipcios usaban bailes estructurados en sus ceremonias religiosas. A través de ellos contaban antiguas historias y la vida de los dioses. En China hay vasijas provenientes del neolítico que muestran personas tomadas de las manos y bailando. El baile se asociaba con la hechicería y los rituales religiosos. La evidencia más antigua del baile proviene de los abrigos rupestres de Bimbetka, en la India, un sitio arqueológico donde se pueden apreciar pinturas rupestres del 9000 antes de nuestra era de personas bailando. El baile ha estado presente antes que el lenguaje escrito y posiblemente fue una de las primeras formas de socialización. Muchos historiadores creen que el baile como parte de rituales o celebraciones fue muy importante para el desarrollo de las primeras civilizaciones humanas. Al parecer, nunca hemos dejado de bailar y así seguirá siendo. Si crees que tienes dos pies izquierdos, la ciencia te puede ayudar. Se han hecho estudios para encontrar qué pasos de baile se consideran atractivos. Y si de plano te la pasas pisando a todos, siempre puedes seguir el baile libre, donde la coordinación no importa. Como dijo Martha Graham, a todo el mundo le da igual tu habilidad para bailar bien. Levántate y baila. Los grandes bailarines lo son gracias a su pasión. ¡Curiosamente! Con Platzi puede que no aprendas a bailar, pero definitivamente puedes aprender a hacer bailar a tus creaciones con su curso de animación de personajes. Platzi tiene cursos sobre tecnología, emprendimiento y más. Entra a platzi.com diagonal curiosamente y recibe un mes gratis para que nunca pares de aprender.